Hola amigos, ¿cómo están? Hoy hablaremos en nuestro canal Mundo Opinemos de la indagatoria que el expresidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia tendrá que darle a la Corte Suprema este martes 8 de octubre de 2019. Esta indagatoria se da por manipulación de testigos. Se tendrá que presentar ante la Corte Suprema y tendrá que responder a un cuestionario donde dicen que son más de 100 y pico de respuestas que va a llevar muchas horas. Bueno, esto ya se sabe a venir. El señor Álvaro Uribe tiene más de 276 investigaciones que reposan contra Álvaro Uribe. Más de 276 investigaciones. No soy antirugista, no soy a favor de Uribe, nada de eso. Esto se llevó, ¿por qué? Les voy a contar una breve historia, ¿por qué pasó todo esto? Esto se llevó porque el señor Iván Cepeda, senador de la República de Colombia, empezó a ir a las cárceles de Colombia y de Estados Unidos a hablar con paramilitares y personas que pudieran hablar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez. El señor Iván Cepeda estuvo acompañado a la senadora Piedad Córdoba y el senador Lara, si no estoy mal. Estuvo, como le digo, en varias cárceles de Estados Unidos, de Colombia, tratando hablar o tratando, no, hablando con paramilitares y haciéndoles ofertas. Esto le llegó al oído al señor Álvaro Uribe Vélez. Y él le dio por medio, utilizó a su abogado Cadena para ir a investigar si esto era cierto. Esto llevó a una demanda contra el señor Iván Cepeda ante la Corte Suprema por lo que había hecho, ya que quería manipular testigos en contra del señor Álvaro Uribe. Eso dicen, no le estoy diciendo yo, eso dicen. Al principio lo investigaba Iván Cepeda, pero luego se bultió la torta. Y ahora el investigado es el señor Álvaro Uribe Vélez. Y el señor Cepeda no fue absuelto. Su investigación quedó como en reposo y en espera. Puede ser más adelante también investigado por lo que está pasando. ¿Esto de qué se trata primordialmente? Esto es lo que ha hecho desde hace muchos años, ha dividido al país. Podemos decir que la mitad está a favor de Uribe, la otra mitad no. La mitad está a favor de la derecha, la mitad está a favor de la izquierda. La izquierda está conformada por Gustavo Petro, Iván Cepeda, el Polo de Montero, el Partido Verde, bueno, la izquierda completa. El Partido de las FARC y eso. Y la derecha, el Centro Democrático. Y de pronto, pues algunos pertenecientes al Partido Conservador. Bueno, esa la breve historia que les cuento. Mañana van a investigar. Investigar, no. A indagar. El señor Álvaro Uribe Vélez tiene una indagatoria contra la Corte Suprema de Justicia. Donde sabremos qué sucede. Muchos dicen que mañana es el día de, el verdadero día donde el señor Álvaro Uribe Vélez irá a la cárcel. Otros dicen que no. No sé qué pasará. Solo espero que la Corte haga el juicio político, bien hecho, no, perdón, haga las cosas como son. No utilice la política ni utilice las malas prácticas para perjudicar y favorecer a esta persona. Este país está dividido por eso. En estos momentos Colombia está dividida, como le digo, entre la derecha y la izquierda. Entre los paramilitares y los guerrilleros. Entre los ex paramilitares y los ex guerrilleros. Solo espero que esto nos llegue a consecuencias. Donde algunos periódicos y algunos medios de comunicación están a favor de Uribe y otros en contra y a favor de la izquierda. Donde hay periodistas igual, de lado a lado. Donde hay grandes empresarios. Y también Juventud, Juventud está a favor de uno y a favor de otro. Colombia está en estos momentos completamente dividida simplemente por Álvaro Uribe Vélez. Lástima que así sean las cosas. No tengo nada a favor de él, nada en contra. Como cuando fue presidente hizo cosas buenas, hizo cosas malas. Solo espero que esto se solucione. Digo que para mí la única y verdadera solución sería realmente que toda esta gente se fuera. Qué bueno que este presidente tuviera los calzones o los pantalones. De cerrar el Congreso y no permitir que ninguna persona del Congreso, senador o representante de la Cana, todos sacarlos. Y volver a llamar a elecciones. Y no permitir que estas personas vuelvan a ser reelegidas durante 20 años. Ni ellos ni sus familiares en quinto o cuarto grado de consanguinidad. Prohibido. Hacer realmente un revolcón completo. Y también ponerles normas a las cortes. Porque aunque ustedes no lo crean, no estoy bien contra las cortes. Pero es que esas famosas cortes, Suprema Justicia, esas cortes constitucional. Tú me pones, yo te pongo, tú me eliges, yo te elijo. Eso se acabó. La famosa, el cartel de la toga. Todo eso. Lastimosamente, Colombia ahorita está en una corrupción terrible, terrible, terrible. Y esto ha llevado a ir al país como entre la derecha y la izquierda. Bueno, espero que les haya gustado este corto video sobre Álvaro Lourdes y mañana su inauguratoria ante la Corte Suprema de Justicia. Y donde esperamos que la Corte actúe en derecho. Bueno, si este video les gustó, suscríbete, dale like y mira muchos videos más en nuestro canal Mundo Opinemos. Esperemos que ojalá Colombia se una y nos siga dividida.